Bienvenidos a otro capítulo de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en VioVioTV, Radio VioVio, VioVioChile.cl. Vamos a conversar del teatro, como siempre digo, una forma de creerme un poco, la obsesión nuestra acá, hablar de teatro y su contexto, lo que hay alrededor del teatro. El teatro no es una experiencia artística individual, aislada, no. Está circuncrita también, o conectada, mejor dicho, con las personas y con el mundo en que vive. Y sobre eso vamos a conversar, porque vamos a hablar de la sociedad, tal vez no la de ahora, tal vez no la del pasado, tal vez la del futuro, eso nos van a conversar sobre todo eso, nuestros dos invitados. El título es bien extraño y bien, podríamos decir, atrevido, agresivo. Dice, vamos a ver el video primero, la dama de carroña. Volvemos acá, detrás de las máscaras. Estamos recién iniciando nuestra conversación sobre la obra La Dama de carroña, un título fuerte. Tal vez se deba también que un grupo de teatro joven, egresado de una universidad importante aquí de nuestro país, la Universidad Católica, les presenta inmediatamente a nuestros invitados. Valentina Morgado, actriz de la dama de carroña. Ojalá no sea la dama de carroña. ¿Quién sabe? Vamos a averiguarlo. Y Tomás Quipreos, director, actor también, y tiene un montón de otras características, parece. El dramaturgo, por supuesto, el autor de la obra, el que se la ingenió, el que creó la historia. Partamos por eso, pues Tomás. ¿De qué habla esta obra? Bueno, esta obra, en primer lugar, tiene como en su centro al tema de los monstruos, de cómo se crean los monstruos, y más que decir así como que el monstruo es como el malo. Nuestro enfoque es más como entender cómo una sociedad crea a su monstruo particular, de cierta manera. Cómo tienen cierta responsabilidad en la creación de ese monstruo. Y esto lo contamos a través de una historia de un mundo fantástico, que a través de la fantasía a nosotros nos gusta como ver qué cosas reverberan en la realidad. O sea, eso es un poco más o menos como a grandes rasgos la obra. Los monstruos uno los entiende, por ejemplo, en las películas, en los dibujos animados, en las historietas. El monstruo es una persona rara, horrible, de la cual uno se horroriza. Uno les teme a los monstruos, ¿cierto? Pero parecería que estos monstruos son mucho más cercanos y tienen más cara humana, parece. Tiene que ver con eso también, con la vida interna de las personas, con lo que manifiestan las personas a través de sus acciones, sus pensamientos, etc. Sí, la verdad es que nos hemos rayado la papa, por así decirlo, con el concepto del monstruo. Hay muchas maneras de entenderlo. Una de esas es como, derechamente, como la criatura física, película de terror y todo. Pero también está el tema de los monstruos que tú acabas de decir, que son como monstruos lo que la sociedad quiere esconder, que no se vea lo que es peligroso, pero también es impuro, lo que desafía los límites de lo que entendemos como natural o correcto o moral. Entonces, esos pueden ser los monstruos. Un monstruo, no sé, cuando una madre mata a su hijo y se sale del rol establecido por la sociedad, que debería cumplir una madre, eso nos rompe los esquemas. Y eso es lo que nos produce el efecto de la monstruosidad, según algunas personas que han estudiado el tema de los monstruos, lo definen. Entonces, hemos ocupado esos conceptos para desarrollar nuestros monstruos en la obra que pensamos que pueden servir para reflejar ciertos monstruos de la sociedad. El estímulo principal como para entender al monstruo parte desde lo que es diferente a nosotros. Entonces, cómo nos espanta, cómo nos asusta, cómo nos distancia aquello que a primera vista es diferente, entonces está mal. La diferencia es una cosa muy importante para el monstruo, ser distinto, la búsqueda de ser distinto. Y ser distinto en relación a un otro que sería el normal. Claro. Yo lo asocio un poco al terror que es propio de una compañía que se llama así justamente, se autonombra, menciona, Compañía Teatro del Terror. Sí, lo conocemos. El terror no es lo que escandaliza, lo que sobrecoge, sino que es lo que eriza el pelo, dice ello. O sea, que la persona no reacciona de un salto, de un brinco, ¿no es cierto?, sino que se le paran los pelos del terror, ¿cierto?, porque el terror está justamente, él hablaba de eso. ¿Tiene que ver con eso también, Valentina? Sí, bueno, ahí ingresaste a un tema súper interesante que fue uno de los principales cuestionamientos de nuestro proceso. Que tiene que ver con el género en el teatro. Y el género me refiero al drama, al terror, a la comedia, qué sé yo. Y el terror es un género muy poco jugado en el área teatral. Es súper difícil o uno escapa mucho como intérprete de las artes escénicas a jugar o a investigar dentro del género del terror. Porque el terror está mucho más asociado a piezas como audiovisuales, el terror, no me acuerdo cómo se llama, bueno, el gore, que tiene que ver más con esto de la sangre, que a la gente le provoca terror. O el terror también más asociado al impacto, al salto, o a efectos que son más bien logrados en lo audiovisual, como muertes, desmembramientos, qué sé yo. Apoyado en efectos. Claro, cosa que en vivo y en directo es súper difícil de desarrollar. Entonces fue una de las primeras preguntas. ¿Cómo hacemos terror en escena? Sí, claro. O sea, de partida tomada, ¿se horrorizan ustedes estos monstruos? ¿Eso se podría decir? ¿O lo entienden? O la propuesta no es tanto tomar una posición a favor o en contra, sino que entender la posibilidad de existencia o la certeza de la existencia de sujetos con esas cualidades. Claro. Sí, y volviendo, sí, estoy de acuerdo con eso. Y quiero volver un poco al tema del terror. Yo, estrictamente, a pesar de que fue una de las cosas con las que partimos, como intentando ver, como preguntándonos cuál era el lugar del terror en el teatro, no terminamos llegando necesariamente a un terror. Nuestra obra va más por una... Bueno, las máscaras que nosotros usamos en la obra también nos llevan a un género particular que es bastante cómico, pero también lo mezclamos con tragedia, lo mezclamos con cosas más expresionistas, a ciertas influencias de la danza buto. Entonces, nos quedamos más como con la interrogante de qué es lo que sienten estos personajes cuando ven a sus propios monstruos. Dentro de la pregunta por el terror, también nos preguntamos algo que a nosotros nos gustaba mucho, que nosotros decíamos, si es que el teatro va a generar terror, tiene que ocupar medios del teatro. No podemos pretender así como que salga todo lleno de sangre, miembros, o todas las cosas que son más del cine, como dijo Laval. Y nosotros intentamos jugárnoslas por el aspecto artesanal. Crearon elementos. Creamos elementos a través de tela, cartón. Y nosotros, en vez de preocuparnos porque el público como que se creyera de verdad la ilusión de que estaba muriendo gente en escena, que nunca va a pasar, decidimos como representarlos con la sangre con tiras de género, ponte tú. Las cabezas como con piezas de cartón. Y decidimos jugarnos mucho más por ese lado. Entonces la obra está netamente como unida con el aspecto artesanal, con la escenografía, la utilería. Tiene el aspecto visual de la obra, del cartón, del papel maché. Tiene un rol muy protagonista. Es interesante ver cómo se pueden reflejar ideas muy abstractas a través de materialidades cotidianas, diría yo. Todo eso que me lo mates tú son elementos de la vida diaria. ¿El nombre de la compañía, la tinitona, tiene que ver con eso mismo? ¿Vino después o se llamó al comienzo? Tiene que ver, yo creo, con... Claro, hay una hecha relación como con el concepto de monstruos, del miedo, pero yo creo que también tiene que ver un poco con la forma de actuar. Sí. Buscar el nombre de una compañía yo creo que es una de las partes más difíciles del proceso teatral. porque en el fondo uno está como súper asustado a casarse con ese nombre que finalmente te va a englobar de ahí en adelante con todos los trabajos. Entonces, sí, yo creo que inició como de nuestros mecanismos actorales y de lo que pretendíamos exponer. No sé. Porque el tiritar, el tiritón, tiene varias connotaciones también. A mí me gusta mucho que los actores tiriten en escena. ¿Ah, sí? Sí, como que haya cierta tensión. Yo soy guía, en el teatro por lo menos soy bien poco realista, o trato de serlo. Como que me necesito como harto como estímulo. Entonces, intento... Yo creo que ahí tiene que haber harto que ver con el tiriteo. Claro. Ahora, no te gusta que sea muy realista, pero recurre a materialidades realistas. O sea, los objetos que usa... Ah, no, claro. O sea, en ese sentido hay un amarre, diría yo también, que es importante, no encuentro importante eso porque hay una historia que también tú ya estás pasando a través de los mecanismos, cualquiera sea, que son todos un poco abstractos. Son sugerencias, son metáforas de cosas, son... Sí, son como por así decirlo traducciones. Traducciones, claro. Y las traducciones, hay de todo tipo de traducciones. Hay traducciones muy... Uno ve malillas de obras, de teatro. Y otras traducciones que se adaptan a los contextos culturales de cada país. Obras clásicas, como el caso, siempre lo citamos a veces cuando toca hablar de este tema, de Romeo y Julieta, de Pablo Neruda, que lo adoptó a un lenguaje, podríamos decir, coloquial también chileno. Hace harto año ustedes parece que no nacían todavía. Pero, bueno, vamos a conversar más esa parte, la parte de la construcción y la puesta en escena. Pero ustedes de alguna forma están mirando el contexto que ustedes viven. La universidad, la sociedad, los amigos, las instituciones. ¿De ahí viene, a lo mejor, creo yo, o no viene? ¿Ese impacto, esa sorpresa, ese encontrarse, toparse, de repente, en la noche oscura de un monstruo? Bueno, para mí, ¿de dónde viene el concepto de monstruo acá? Yo creo, o cómo se ocupa esta obra, es... Nosotros decimos en esta obra que los monstruos son creados cuando se nombran. Entonces, cuando otros personajes en esta obra marcan a otro tipo de personajes que son distintos a ellos, con una marca que le llamamos la marca Maldita, que de hecho es esta marca acá. Es como un uroboro, que es como el símbolo del eterno retorno, del renacer. Y es una cosa que a nosotros nos gusta decir que los monstruos crean monstruos, y ellos en su mismo lugar crean otros monstruos. Entonces, como que es un ciclo que nunca termina de repetirse. Aquí voy con esto. La palabra monstruo es una cosa súper fuerte, y cuando uno la usa y tiende a tildar a otro de monstruo, ya sea como por su diferencia, por su política, porque es conveniente, ahí es cuando comienza uno a quitarle sus cualidades humanas. Y es como la historia de la humanidad, un poco eso, de cierta manera. Y claro, son cosas que a mí como artista me han llamado la atención en la vida. Entonces, como que esta obra es un primer... Desde ese lugar estamos atacando el concepto de monstruo para esta obra. Para otra obra en el futuro, seguramente los monstruos se me van a quedar siempre. Los monstruos son como mi tema, la verdad. Entonces, probablemente ataquemos el concepto desde otro ángulo. Claro. O sea, el perfil es la visión, va a quedar un poco del pasado, va cambiando, va evolucionando. Pero tienen a la vista un poco la historia, han investigado la historia humana, digamos así, la historia del Renacimiento, la Edad Media, la Antigüedad. O sea, ¿han tenido imágenes que han venido de todos esos rumbros? Más que nada, yo me he fijado como en el género del terror en sí y como de distintas definiciones de la palabra monstruo. En particular, para esta obra no te puedo decir que haya como... ¿Te lo has soñado, por ejemplo? ¿Tú sueñas con monstruos de repente? ¿Son parte de tus pesadillas? Yo sueño... ¿De tus admiradores? ¿Almuro a mí? No sé. Yo sueño bien poco, fíjate. Generalmente duermo muy mal. Eso usualmente me pasa. Y me pasó con esta obra, que esta obra partió de un dibujo en una noche como de insomnio, que se me vino como un rostro a la cara. Lo pensé en un día y dije, oh, lo voy a dibujar en algún momento. Y esa misma noche no podía dormir. Era, hacía calor, no sé, estaba durmiendo súper mal. Y dije, ya a las 3 de la mañana voy a hacer algo útil con mi vida. Y empecé a dibujar este personaje. Es un excelente dibujante, Tomás. Y de ahí te inspiraste, te fui inspirando. Mira, perdón un poquito. Tomás. Vamos a seguir conversando sobre eso, porque aquí siempre hacemos una pausa. Me revisan eso y justamente es el momento preciso. Perfecto. La monstruosidad de la pausa. Volvemos en un poquito. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM. De lunes a viernes, pasadas las 2 de la tarde. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor con Julio César Rodríguez. Estamos, por supuesto, detrás de las cámaras en Bio Bio TV, conversando sobre la obra La Dama de Carroña, actualmente en cartelera en... En la dojo de práctica teatral, aldea del encuentro. En la aldea del encuentro. En la aldea del encuentro, allá arriba en la reina, en la reina de la reina. El dojo. A ver, dojo. Sí, dojo. Ese está al lado de la sala, en un patio. Sí, al lado de la sala. La sala habitual de la aldea del encuentro. Creo que es avenida Fernando Castillo de Lajo. Fernando Castillo de Lajo, en la comuna de la reina. Comuna de la reina, claro. Bonito lugar, se ven los cerros y la cordillera. Hermoso. Se ve todo eso muy cerca. A ver, esto está centrado también en un pueblo, mencionabas tú. Sí. Un grupo, una ciudad, un pueblo, qué sé yo, en que hay condiciones especiales también. Eso me gustaría precisarlo porque tiene que ver mucho con los recursos que están utilizados, que ya tú lo anunciaste, títeres, títeres, dibujos, elementos que buscan construir un ambiente fantasmagórico, fundamental para entender el ámbito donde se mueven seres de este tipo que no son, digamos así, los habituales. Claro. Pero podría ser un mall también, ¿o no? El pueblo este. A veces hay gente que dice. ¿En un mall literal o en un mall metafórico? En un mall literal, bueno. Yo creo que tendríamos que cambiar como el setting de la obra, pero podría ser. Quizás tendría que quedar interesante. ¿Sabes qué? Lo voy a anotar para una siguiente idea. Pero puede ser, habría que ver qué monstruo es el que están persiguiendo ahí. Claro, hay un terráneo, tercero, menos tres, menos cuatro, menos cinco, no sé. Bueno, pero tú queríamos conversar sobre... ¿El origen de...? No, 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 sobre el pueblo. El pueblo. Hay una circunstancia ahí especial. Sí. La circunstancia en este pueblo es que es un pueblo muy pobre, muy árido, muy infértil, al que llega escapando un pueblo de gente gris para buscar un hogar. Y ellos tienen a una niña pálida que es la única que tiene el poder para hacer que sea el trigo. Entonces, ellos recurren a ella para llegar de alguna manera a la prosperidad. Y ellos van a llegar a la prosperidad cuando llenen a una cueva bien grande que está en este territorio, que ellos la adoran como su ídolo, que se llama la Gran Boca. Entonces, la leyenda de esta gente cuenta que cuando llenen la Gran Boca de alimento, de trigo, van a alcanzar la prosperidad. Y este pueblo está dispuesto a hacer lo que sea para alcanzar la prosperidad. De cierta manera, ahí tú también podías hacer ese nexo, no sé, como con Chile, o con cualquier país, o cualquier situación en que... La búsqueda permanente, eterna. La búsqueda permanente de la riqueza. Claro. O del bienestar a costa de todo. Que también nosotros no queremos como juzgar como algo necesariamente malo. Nosotros entendemos por qué ese pueblo quiere ese... después de sufrir, después de... Tiene esa meta. Pero ahí como que empiezan a salir los monstruos cuando se justifica todo. Valentina, la dama de carroña, o sea, fijaron en el género femenino, en el género, asociaron el concepto de la carroña. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo lo has vivido como actriz? Bueno, la dama de carroña tiene que ver con la protagonista, que como bien habla Tomás, es una niña que, digamos, es la encargada o a la que le responsabilizan. Esta labor de que el pueblo llegue a la prosperidad. Entonces, es esta niña con la que alrededor de ella ocurren todas estas situaciones. Y es ella finalmente la responsable de llevar a cabo esta prosperidad o no llevarla a cabo. Entonces, yo no sé ahí, en el proceso dramatúrgico o en el proceso creativo, si fue para ti como un tema que ella fuera... Porque él se refiere al tema del género. Claro, claro. Decidir el hecho de que ella sea una niña, por qué no fue un niño. O el señor de un feudal, ¿cierto? El señor feudal de carroña. Claro. A lo mejor tuvo que ver también... O el patricio de carroña. Volviendo a los inicios del proceso, como buscarla... Una de las primeras preguntas fue, ¿dónde encontramos la inocencia para hacer el contraste con lo monstruoso, no? ¿Puede haber partido por ahí? La opción de género. Puede haber alguna. La opción de género. Eso es importante, ¿sabes? Porque no es solamente una opción, o sea, no es una opción espontánea. Eso se trabaja. O se recurren a los conceptos que uno tiene, a los juicios y prejuicios, por supuesto. Mira, claramente hay algo que significa el hecho de que sea una mujer y no un hombre. Pero te mentiría si es que me pasara como un rollo sociológico con el tema de por qué la elegí así. Este cuento, esta obra, partió de un dibujo que yo dibujé. Y a mitad de la noche dibujé a esta persona que era como una vieja, que era como una bruja. Y me salió sin brazos el dibujo, de alguna manera. Y me dio mucha curiosidad preguntarme por qué esta persona, cómo perdió los brazos. Entonces, ahí empecé a escribir lo que, esto fue hace como tres años. Y empecé a escribir el cuento que iba a hacer de cómo esta señora había quedado sin brazos. Y luego esta señora se convirtió en una niña. Y esta niña, y hubo una historia alrededor de esta niña. Entonces, de cierta manera, como que las cosas se fueron dando de esa manera. Yo creo que la pregunta del género, como en nuestro montaje, no sé si ha sido como una línea investigativa. Más bien, bueno, ahora contando un poco de nuestras anécdotas, tuvimos que parchar ciertos personajes por actores que tenían que hacer en días de función en específico. Y los personajes han sido tomados y retomados por actores, por actrices, independiente del género que lleve el personaje. Son un poco, no sé si el género los conduce en su objetivo en la obra. A cada uno de los personajes. El género no es como definitorio en su rol narrativo, digamos. Sí, no te estoy negando que pueden haber cosas, y seguramente hay cosas que significan, pero no ha sido ese nuestro eje de investigación. Y me sentiría un poco chanta si es que te empezara a decir, no, por supuesto. Claro, pero que llama la curiosidad un poco eso, porque tú optaste, hay una elección. Claro. Y hay un... Ya sea consciente o inconsciente. Algo a la vista, algo visible. Claro. Y esa visibilidad entra en contradicción con otras cosas al tiro, aunque uno no lo quiera. Porque es potente decir que la mujer, que el personaje que sea mujer, sea el monstruo. Claro, y el concepto carroña, ¿por qué surgió? Por ejemplo, yo no lo tengo claro todavía. Porque este personaje tiene una... Sin dar spoilers, esta persona es la responsable de generar este gran banquete para el pueblo. Y pasa algo con este banquete. Ya, correcto. Sí. Y ahí es donde se mezcla lo trágico y lo cómico. Claro, y en la carroña ahí también tenés como... A mí me gusta mucho lo grotesco en el sentido de que cuerpos que encarnan como contradicciones. Entonces tú dices la dama de carroña, carroña, banquete, que puede ser un banquete... Dama fino, delicado. Sí, podrías decirlo, carroña, que es algo bien... Porque el concepto de dama se usa harto, por ejemplo. Oiga, dama, adelante, cuando se va a comprar de dama, así. A mí no me gusta, lo encuentro claro. Pero se usa. Mucha gente se usa harto. Delicado, fino, al lado de otra palabra, eso tiene un significado. O sea, sea consciente o no, o subconsciente, sí, es lo mismo. Y nosotros tratamos de trabajar mucho con esos contrastes en el de ahora. Todos los personajes como que operan, que es algo también como súper característico de las máscaras. Trabajan como con su máscara y la contramáscara. Exactamente. Que es como tenés el personaje que es el líder del pueblo, que es al mismo tiempo una persona que tiene todas las riendas puestas, pero es el personaje más frágil de todos y que está siempre al borde del colapso. Tienes al personaje que es esta niña que está a cargo de la salvación del pueblo, pero que también tiene el poder para destruir. Tiene un recorrido desde lo más frágil hasta el estatus más alto, como en su historia. Claro, tenés un personaje que es un profeta, que es capaz de ver el futuro, pero nadie lo escucha. Entonces él es el único que conoce como la verdad de lo que va a pasar, pero nadie lo ve desesperado porque su objetivo es que lo escuchen y nadie lo escucha. Bueno, este es un montaje debut de la compañía La Tiritona. ¿Cierto? Así es. Un desafío. Parece, bueno, hay colores ahí en la imagen del video que hemos mostrado de la obra. Hay un tipo de color, una opción de color. Hay otros colores también, pero parece que le domina ese color así como ocre. Sí. El color ladillo. Tierra. ¿Cierto? El color tío. Entonces yo les deseo, por supuesto, en ese sentido, experiencia nueva, un debut absoluto, jóvenes, absolutamente jóvenes. El éxito mayor, ¿cierto? En el dojo de, ¿cómo se llama? Dojo artesanal. Dojo de práctica teatral. Dojo. Dojo de práctica teatral. Sí. En la aldea del encuentro. Exacto. Así es. En la comuna de la reina. Un saludo para la gente del dojo que nos ha sido, han sido de verdad unos muy buenos acompañadores. Ha sido una relación muy colaborativa y la verdad es que ha sido de verdad, nos hemos sentido súper apoyados por ellos. Así que un saludo para la gente del dojo. Tomás, Valentina, que les vaya pero súper bien. Muchísimas gracias. Y que al debut venga una segunda, tercera y desconstruyan una compañía que con el tiempo se van construyendo. No bastan un año, dos años, una hora, dos horas. No, tiene que haber un proyecto. Les deseo todo el deseo, todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí, en Bio Bio TV. Y vaya al teatro, vaya al dojo, no al dojo, al dojo. A ver la dama de carroña. ¡Gracias!